Hola, bienvenidos al canal de Ciencias Solidarias. Hoy vamos a realizar un experimento de física y química. No olvidéis darle like y suscribiros al canal, ya que el dinero que se recaude será dirigido a asociaciones humanitarias. Hoy vamos a realizar un experimento de física que se llama la lata que desafía la gravedad. Como todos sabemos, la gravedad es aquella fuerza que atrae todos los objetos hacia el centro de la Tierra. Es decir, que si colocamos un boli en el aire, este caerá debido a esa fuerza. Además, si colocamos una lata encima de una tabla, también caerá debido a la fuerza. Pero se podría dar el caso de que desafiera la gravedad y fuera hacia arriba. Bueno chicos, como os he dicho, vamos a desafiar la gravedad con una lata y una tabla de madera. Bueno, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues por una sencilla razón. Ya que dentro de la lata hemos puesto un peso, por lo que se concentra mucha masa en ese lado de la lata. Por lo que dependiendo de donde pongamos el contrapeso, la lata irá hacia abajo o irá hacia arriba. Porque todo depende de donde pongamos el centro de gravedad de la lata. Pues si queréis realizar este experimento en casa, tenéis que hacerlo sobre una superficie que tenga adherencia. Ya que si no, puede resbalar un poco y no va hacia arriba, ni va hacia abajo, ni va hacia ningún lado. ¡Gracias!